Hola Géminis, bienvenido al Camino Encantado Géminis, gracias por suscribirte, gracias por compartir, gracias por dar me gusta a este video. Hoy traigo un bono especial para ti, como regalo a todos mis suscriptores que han dado la bienvenida al Camino Encantado. Vamos a ver que tiene el cristal, el tarot del cristal para ti el día de hoy y un mensaje de las hadas. Maravillosa noticia de amor Géminis, si tienes dudas en tu corazón y eso sí, eso es por las energías de la luna llena en este mes. Así que no tengas dudas, abre tu corazón, trata de no pensar en la dualidad. Todas estas emociones es por una energía general que hace dudar tus sentimientos. Así que no tomes decisiones equivocadas por la emoción y siempre estar preparado para un plan B. Así que dialoga con tu compañero si tienes pareja y si no tienes pareja viene una noticia maravillosa en el amor en camino para ti. Y las hadas, vamos a ver que dicen las hadas para ti el día de hoy Géminis. Vamos a tomar una carta del tarot de las hadas y te sale la señora del unicornio. El mensaje dice que la comunicación es lo que va a solucionar muchos de los problemas. Si tienes pareja o con tus familiares o amigos, la comunicación favorece cualquier impase que tengas en las emociones. Además de eso, te dice que trates de destapar o sacar de la sombra esas acciones bellas y bonitas. Y que no seas tímido ni temeroso, que fluyas con tu conversación, que fluyas con tu comunicación. Y eso va a disipar cualquier duda que tengas en tu corazón. Gracias por suscribirte, gracias por dar like, gracias por compartir este video.